La misantropía es una conducta caracterizada por el rechazo a tratar con otros seres humanos. No se refiere exclusivamente a un humano o grupo de estos, sino a toda la sociedad en su conjunto. Este fenómeno social puede clasificarse en función del nivel de rechazo que posee el paciente, pudiendo ir desde la crítica social hasta incurrir en homicidios para eliminar a otros humanos. A lo largo de la historia, multitud de personajes relevantes han sido diagnosticados como misántropos, como el filósofo Arthur Schopenhauer. Generalmente las personas misántropas se sienten de esta manera cuando consideran que la sociedad no las trata como merecen o de manera adecuada, lo que da lugar a un aislamiento y rechazo a establecer vínculos sociales. Muchas veces las personas con mayor coeficiente intelectual tienden más a la misantropía, lo que se debe a que suelen resolver sus problemas sin ayuda de otras personas, por lo que sienten que socializar es una pérdida de tiempo en sus vidas. Algunas características generales de los misántropos son la construcción de su propia moral, el rechazo a la política, la apatía, los sentimientos de superioridad, el sadismo u otras muchas.